En la proposición de ley, lo que tenemos es, y lo define así, como una actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada, a petición, eso sí, informada y expresa y reiterada de esa persona, y que se lleva a cabo en un contexto determinado, en el que se señala que debe haber un sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Además, habla del suicidio médicamente asistido, que sería aquella intervención en el que es el propio paciente el que termina con su vida, con la colaboración de un profesional sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios necesarios para producir esa muerte, pero que es el propio paciente el que se la administra. El contexto eutanásico serían esas circunstancias en las que esta ley, el derecho de la eutanasia o del suicidio asistido, quedan legalmente aceptados. Y serían aquellas situaciones que afectan a la situación física y mental de la persona, que no existen posibilidades de intervención para aliviar su sufrimiento, y que las convicciones morales de esa persona consideran que esto es incompatible con su dignidad. ¿Qué requisitos nos presenta la ley que debe cumplir la persona que solicita la eutanasia? Pues debe ser de nacionalidad española o debe haber vivido más de un año en España, ser mayor de edad y ser capaz y consciente en el momento que la solicita. Disponer por escrito de información sobre su proceso médico y las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida el acceso a cuidados paliativos. Aquí hay que tener cuidado porque cuando uno hace la solicitud de eutanasia, se le debe facilitar esta información. La ley no dice que antes se le ha debido de haber facilitado. Y el plazo máximo o el paciente tendrá que reiterar esta solicitud a los 15 días. Haber formulado dos solicitudes que tienen que tener un lapso de tiempo de 15 días, pero que en circunstancias especiales esos 15 días se podrían reducir. Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante que un médico establece como tal. Y además, prestar el consentimiento una vez de haberlo solicitado para que se produzca la eutanasia. A partir del inicio y de la descripción terminológica, la ley no se vuelve a referir a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido, sino que habla siempre de prestación de ayuda para morir, lo cual no deja de ser un eufemismo. Y sería la acción derivada de proporcionar los medios necesarios para una persona que cumple los requisitos previstos en la ley para producir la muerte, bien sea por la administración directa de un profesional o por suministrarle los medios necesarios. La ley define también el consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria y consciente del o la paciente que está en plenas facultades y que después de recibir información adecuada solicita la eutanasia. Y también define discapacidad grave, crónica e invalidante. Y así la define como limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física, sobre su capacidad de expresión y relación y que conlleva un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, no existiendo posibilidad de mejora. Define enfermedad grave e incurable como aquella que va asociada a un sufrimiento psíquico o físico constante e intolerable en la que existe un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Y define también médico responsable o médica responsable, que será el facultativo o la facultativa que tiene a cargo coordinar la información y la asistencia de este paciente como interlocutor. Pero no define quién va a ser este, si va a ser el médico de cabecera, si va a ser el especialista que ha seguido la trayectoria de enfermedad, si va a ser el médico de cuidados paliativos. Define la figura de un médico consultor, que es un facultativo especialista en la patología que padece esa persona y que no pertenece al mismo equipo y que tendrá que corroborar que se dan las circunstancias que permite la ley. La objeción de conciencia, que será el derecho de los profesionales sanitarios a no responder a esa demanda. Y aquí también hay mucha polémica en cómo se va a producir esto y se va a regular. Y la situación de incapacidad, de hecho, sería aquella situación en la que el paciente o la paciente carecen de entendimiento o voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma. Y entonces no serían capaces o titulares de una solicitud de eutanasia, aunque no haya una resolución judicial de incapacitación. Esos son los términos más importantes de la ley, pero otros términos que igual han favorecido a que de alguna manera los individuos, las personas, hayan sentido dificultades para abordar el final de su vida y ya son algunos de estos que vamos a reseñar. La obstinación terapéutica que no encarnizamiento terapéutico, que será la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas, extraordinarias, con la intención de evitar la muerte en un paciente tributario de un tratamiento paliativo. Constituyen hoy por hoy una mala praxis y una falta de ontológica y muchas veces están asociadas a las dificultades de los propios profesionales en aceptar el proceso de morir o a un ambiente tremendamente curativo intervencionista o a la falta de formación para dar respuesta a las necesidades reales del enfermo. A veces se pueden basar en las propias demandas del enfermo o de su familia. El abandono terapéutico sería el extremo contrario. Sería una falta de atención adecuada a las necesidades de un enfermo y su familia, probablemente por la falsa idea de que ya no hay nada más que hacer. Y en un modelo de medicina a veces súper especializado, muy fragmentado, en el que cada uno abordamos una parcelita de lo que es la integridad de la persona, pues puede que respecto a esa enfermedad o a ese problema ya no tengamos herramientas para cambiarlo, pero respecto al acercamiento a la persona seguro que tenemos herramientas para cambiar las cosas y mejorarlas. La omisión del deber de socorro sería una situación en que denegamos o abandonamos la asistencia en un paciente que está en una situación de gravedad. La adecuación del esfuerzo terapéutico o reorientación del esfuerzo terapéutico y no la limitación del esfuerzo terapéutico sería el ajuste, la retirada o la no instauración de tratamientos cuando el pronóstico es limitado y las necesidades del paciente así lo aconsejen. Entonces, no es una limitación del esfuerzo. Probablemente al cirujano que decida no operar por la situación del paciente le es mucho más complicado no operar que operar. Al oncólogo que está poniendo un tratamiento de quimioterapia le es más difícil y requiere más esfuerzo reorientar ese tratamiento hacia otras medidas evitando los daños que va a producir una quimioterapia no indicada que mantenerla. Y el rechazo del tratamiento sería el derecho que tiene un paciente en virtud de su autonomía a no aceptar o a decidir que en un momento determinado ese tratamiento quiere que se retire. La planificación compartida de la atención, que se ha llamado también planificación anticipada de decisiones o planificación anticipada de asistencia y que da como lugar el testamento vital, las voluntades anticipadas, las instrucciones o directrices previas. Esto es un entorno de comunicación y de fortalecimiento de las relaciones de atención y cuidado al hilo de la evolución de la enfermedad y que va a permitir que entre el clínico y el paciente y su entorno se desarrollen conversaciones, se conozcan los valores, las opciones, los temores, que nos permita identificar cuáles son las preferencias y los rechazos al tratamiento. Permite nombrar a un representante, dejar constancia en la historia clínica de esas preferencias, comunicarlo y reevaluar si se mantiene eso así en el tiempo. Los cuidados paliatinos serían la disciplina que proporciona una atención integral a los pacientes cuyas enfermedades no responden a un tratamiento curativo, donde el foco se pone en los síntomas físicos, en el dolor pero en el resto también, y en los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Tiene un enfoque interdisciplinar e incluye a la familia dentro del núcleo de atención. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural y no ni la adelantamos ni la retrasamos, sino que intentamos que la vida sea plena hasta el final. La asedación paliativa sería una herramienta terapéutica con la que contamos para la disminución deliberada de la conciencia en una persona enferma después de obtener el consentimiento que se realiza por la administración de fármacos ante un síntoma que no hemos podido controlar por otros medios. Estos síntomas los llamamos síntomas refractarios y son aquellos que después de una evaluación experta pues no se controlan. Me gustaría detenerme aquí brevemente porque son muchos los pacientes que expresan el deseo a morir y no siempre están solicitando la eutanasia. Conseguimos a través de una investigación desarrollada por la Universidad Internacional de Cataluña con un panel internacional de profesionales definir qué es esto y llegamos al consenso que la expresión del deseo de morir es una reacción al sufrimiento en un contexto de enfermedad amenazante para la vida en el que el paciente no atisba otra salida que la de acelerar la muerte. Este deseo puede ser expresado de forma espontánea o a la pregunta y generalmente surge en respuesta a más de un factor. Síntomas físicos, presentes o previstos, el miedo a tener síntomas, síntomas psicológicos, depresión, desesperanza, miedos, sufrimiento existencial, mi vida ya no tiene sentido, o aspectos sociales. No soy autónomo, soy una carga para mi entorno. Estos son los trabajos liderados por la Universidad Internacional de Cataluña en los que se ha investigado qué hay detrás de la expresión realizada por pacientes sobre el deseo de adelantar la muerte. Y ellos nos han ilustrado que siempre está ligado al sufrimiento, que muchas veces está relacionado con la depresión, que no es un deseo estable en el tiempo, sino que va fluctuando y que existen instrumentos para su valoración. Además, en diversas investigaciones, todas ellas con más de 100 pacientes, el deseo de adelantar la muerte resultó estar estadísticamente relacionado con depresión, dependencia funcional, pérdida de sentido y la sensación de pérdida de dignidad. Estos datos se corresponden con lo ya publicado por otros autores en Estados Unidos, Canadá y Australia, donde la depresión, ser una carga, la desesperanza, la ausencia de apoyo, son los factores que más condicionan la expresión del deseo de adelantar la muerte. Disponemos ahora ya del informe canadiense sobre la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido desarrollado en 2019. Ellos nos señalan que fueron 5.631 personas, lo que supone el 2% de las muertes en Canadá, que no había diferencias entre hombres y mujeres, que la edad media fue de 75 años, mayoritariamente la enfermedad que motiva la solicitud de la eutanasia es el cáncer, habían recibido cuidados paliativos la mayor parte de ellos y ayudas a la dependencia, se practican mayoritariamente en el hospital y curiosamente las causas que motivan el sufrimiento de estas personas son la pérdida de autonomía, la imposibilidad para desarrollar una vida plena y la presencia o miedo a los síntomas. Hasta un 25% no se llegaron a consumir. Estos son dos testimonios de dos médicos que practicaron la eutanasia. El señor John tenía un cáncer de colon metastásico y tenía una larga lucha con su enfermedad, tenía dolor y cuando le ofrecieron la posibilidad de ingresar en una unidad de cuidados paliativos dijo que no y quiso someterse a una eutanasia. Aquí dicen que murió serenamente con su familia. La señora Ana tenía un cáncer de páncreas que fue operado y tratado largamente con quimioterapia y cuando murió pesaba menos de 30 kilos, estaba amarilla por la ictericia y tenía síntomas físicos y espirituales. Ella solicitó la muerte asistida médicamente y murió en los brazos de su esposo. Estos son dos casos que son habituales en cuidados paliativos y que habitualmente mueren igualmente de serenos sin una práctica de la eutanasia. El último epígrafe que quiero señalar es que nosotros tenemos una ley de dependencia aprobada en 2006 que pretende ayudar a las personas con deficiencias en la autonomía personal. El plazo máximo para resolver un expediente debían ser seis meses. Solo hay cuatro territorios en este momento que se acercan a esa fecha y el resto exceden y muchos están en torno a los dos años para la asignación de los recursos. Relativos al sentido lo que me gustaría es plantear algunas cuestiones. El Estado debe garantizar el derecho a la vida y desde que esta ley entre en vigor el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir. ¿Cómo se balancean estos dos derechos? ¿Pueden limitarse? ¿Detrás de esta ley está la autodeterminación como un valor muy importante? ¿Realmente puede ser un valor supremo? ¿Es indigna la persona que sufre una discapacidad o la persona enferma? ¿Quién puede establecer que un sufrimiento es insoportable e intolerable? ¿Realmente es libre para decidir quién sufre de una manera insoportable? ¿Es posible desarrollar un proceso deliberativo con alguien que está con ese sufrimiento? Y unas preguntas más amplias también. ¿Cómo gestionamos el sufrimiento en nuestra sociedad? ¿Quién debe atender las cuestiones relativas al sentido? ¿Qué idea de persona subyace en esta ley y en nuestra sociedad? ¿Y cuáles son las claves para morir bien? Muchas gracias. Gracias.